Yo lo que quiero hacer durante este año es caminar de manera conjunta con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista de Euskadi en dos direcciones. En la dirección de exigir la desaparición de ETA, de exigir no solo que ETA diga que deja de atentar, sino que deja de existir, que deje de existir, que se desarme. No vaya a ser que quiera tutelar no sé qué cosas, o no vaya a ser que se quede durmiente para esperar si le gusta o no le gusta lo que deciden los vascos, lo que decide el Parlamento, lo que decide el Gobierno o lo que decide la ciudadanía. Por eso quiero caminar de manera conjunta con PNV y con PSE, en primer lugar, para seguir hasta la disolución de la onda terrorista. Y quiero caminar con PNV y con PSE en otra segunda dirección, para mí también muy importante, en que quede claro, en esta sociedad yo creo que nunca es la vía poner encima de la mesa y llevar a la opinión pública y trasladar a través de los medios de comunicación las históricas y tradicionales reclamaciones de Batasuna. Yo creo que estas cosas tienen que estar con mayor discreción y, sobre todo, hay que darse cuenta de que lo prioritario en este momento es que ETA desaparezca y es que quede claro en la sociedad base que lo que hizo esta banda no estuvo bien. Eso es lo prioritario. Lo demás son las agendas de otros. Y cuando se sigue mucho la agenda de Batasuna lo que ocurre es que viene a Mayur o viene Bildu y saca un huevo de votos.